Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien este video conmemorativo que es por Jules Fianchi porque como sabemos el pasado 17 de julio se han cumplido ya 5 años desde que falleció el joven piloto francés Jules Fianchi que como sabemos había fallecido después de un fuerte accidente que tuvo en el gran premio de Japón del año 1014 disputado en el circuito de Suzuka como todos sabemos el accidente se había originado cuando una grúa estaba retirando en el mismo sector un monoplaza que se había accidentado ese monoplaza era del uruguayo alemán Adrian Sutil bueno como todos sabemos como todos sabemos Fianchi pasó cerca Fianchi pasó cerca de la grúa pero no pudo controlar su vehículo pero después de que después de que la pista estuviese muy mojada recordemos que en ese momento había lluvia y bueno y además después de perder el control por lo que acabo de decir él se fue directo a la maquinaria y terminó chocando contra ella bueno y además el accidente bueno le provocó fracturas muy severas en fracturas muy severas en su cráneo y fue llevado al hospital en una ambulancia en lugar de un helicóptero porque recordemos que si hay lluvia no se puede conducir una aeronave siendo esto un avión o un helicóptero bueno y en ese momento Fianchi bueno y con este accidente Fianchi terminó quedando en un estado de coma del que jamás podría despertar el cual le quitó la vida el cual le había quitado la vida nueve meses después y pocos años no pocos días antes de cumplir si no me equivoco creo que eran bueno a ver como bueno como sea no me interesa bueno en ese momento en ese momento bueno y a raíz de ese accidente y a raíz de ese accidente y después de esa muerte que bueno ocurrió después de esa muerte que ocurrió a raíz de esta muerte que ocurrió hace casi hace casi un año después del fatal accidente y que había ocurrido y bueno y que la muerte había ocurrido y que la muerte fue la primera en una competencia Fórmula 1 más de 20 años después de la muerte de Ayrton Senna bueno con esto con esto la FIA decidió eliminar el número 17 que era el que usaba Bianchi al momento de su al momento de su de su accidente inmortal y bueno y la FIA había hecho esto precisamente para honrar la memoria del fallecido joven piloto y bueno y así fue y bueno y desde y a partir de y a partir de este mismo momento que acabo de mencionar ya no ya no ya no hubo ningún piloto que pudiera usar el número 17 en la Fórmula 1 y bueno así fue como ocurrió todo todo esto todo esto del accidente de Bianchi bueno y además y además una cosa que yo no sé nada con certeza es que es que había pasado realmente con el féretro después del servicio funerario no sé del después de sí después del servicio fúnebre no sé si no sé si el féretro fue sepultado en una tumba o o fue convertido en cenizas no sé que realmente que fue lo que pasó con el féretro con el féretro de Bianchi después de del después del después del del servicio funerario y bueno bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau Gracias por ver el video